El diputado por Cozumel, Renan Sánchez Tajonar, continúa su compromiso de escuchar y atender a los cozumeleños en nuevas audiencias en su casa de gestión, en las cuales se han abordado diversos temas, destacando los casos de Mayra Cime y José Pech. Doña Mayra se acercó a la casa de gestión en busca de apoyo para su hija Ariana para que pueda recibir la atención médica necesaria. Don José también solicitó ser atendido debido a un problema respiratorio. Ambos ciudadanos compartieron la necesidad de contar con mejores servicios de salud. En respuesta a esas inquietudes, Renan Sánchez manifestó que es recurrente en sus reuniones y subrayó que en la casa de gestión han atendido la gran mayoría de solicitudes en materia de salud. Desde campaña me han dicho la urgente necesidad de brindar mejores servicios de salud, por eso aquí estamos buscando ayudar entre todos, es decir, recibimos muchos casos de atención médica, pero trabajamos en equipo, con muchas instituciones hemos logrado atenderlos, expresó Notivision.